Un poquito de mini G10, dos nada más, un pequeño filmor, cuatro pequeños mini Cooper, vean nada más, esto está bueno, pero para rematar, dos nuevos Adwheels que acabamos de encontrar en nuestra pasada cacería, si eres un seguidor de este canal seguramente lo viste, pero ya vamos a darle crán al alacrán que esto se va a poner choncho. Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a otro videote y como no, ya hacía falta un liberando en el canal, ya me había tardado, ya lo sé, pero las piezas ya se juntaron, todo lo tenemos aquí en la mesa, las pasadas dos cacerías aquí están, esto es lo que adquirí cuando fui a Valderas, compré este, 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 este y estos dos. Cuando me lancé al Soriana, que no iba ni siquiera a una cacería, solo iba por a retirar dinero, me traje estas dos piezas, me traje otros dos, pero el Raptor, ya lo saben, fue de mi hermano y la Defender roja, esa se la quedó mi hijo, entonces pues olvídense de esas piezas, esa Defender roja corre muy bonito, se los puedo asegurar, ya vi como le está dando guerra a mi hijo, entonces vamos a darle ahora sí, pero no tengo idea con cuál empezar. Sé que muchos ya quieren que libere los Greenlight, también el chuco que está ahí en el fondo o los Pandem, estos que son mini GT o el Fillmore o los At Wheels, yo creo que voy a liberar primero el Fillmore. Les late, va, va que va, muy bien, pues vamos a darle Fillmore y ahí viene todos sus nombres en seis idiomas, ¿cuáles serán? Bueno, ahí dice Bully también, ¿quién sabe? La Kombi Hippie de Cars, sí, híjole, ya nos fuimos sin miedo al éxito, uh, la la, chulada, vean esa cara, mmm, 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 cómo no, todo tranquilo, compa, claro que sí, los faros, el emblema de Volkswagen, la boca, los ojos, vean qué chulado, vean esos tampos. Y ustedes lo saben que tengo ya una colección de estas piececitas, tal vez en un próximo video les muestro todos los que tengo, porque son un buen, son como 25 o 30. Tal vez estoy exagerando, pero es que es una caja llena de estos. Las ventanas, todos los tampos de por acá, en la parte trasera es donde sí está atascado de calcomanías, de no sé qué tanto trae ahí, aparte de la pintura que ocupa Fillmore, trae todo lleno de calcomanías, su placa en el lateral derecho, ahí dice Peace, The Love in Peace, de este lado dice Love, de este lado dice Peace, Amor y Paz, por eso es una Kombi Hippie, muy chula. En la parte superior, vean nada más ese bonito detalle, es una chulada completamente, la base, si no me equivoco es de plástico, al igual que las llantitas, pero todo el body, la carrocería, como ustedes le quieran llamar, es metálico completamente. Y ahora sí nos fuimos sin miedo, antes que otra cosa, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook, en TikTok, no he subido absolutamente nada, pero ya pronto espero empezar. Ahora sí amigos, no sé, a ver, si pudieran decirme cuál sigue, yo creo que me dirían que abramos uno de estos tres chaparros, ¿no? Ese chuco es solamente uno, estos son tres. Vámonos con este Mini Cooper de aquí, de la película Italian Job, 1967 Austin Mini Cooper S1275 MKI. ¡Uh! Pal nombrecito, eh, oye, un buen nombre, bastante largo, pero, pues ya lo saben, es de esta película de Italian Job, que no recuerdo ni de qué año es, pero sí es como de los 70. Es una película ya bastante antigua, para no ofender, pues vamos a darle un buen navajazo, como debe ser, y vamos a sacar esta pieza sota de su encierro. Aquí sí no hay tanto fijón. A ver, ¿sí se abrió? No, no se abrió. Vamos a abrir despacio y abramoslo como bolillito. ¡Ah, qué bronquita, eh! Creo que ya me corté, porque este plástico tiene esa bondad, ¿no? Si podemos decirlo de una forma amable, que hay que cortarlo con cuidado, si no te andas rebanando toda la mano. Dan, ni siquiera te preocupes por el exacto. Esas burbujas, esas tarjetas, son de cuidado. Y nada más para que se calen el tamaño, ¿ve? Este es un Mini Razers de Cars, y este es el Mini Cooper Greenlight. Vean el tamaño, hasta pareciera que... Oye, pues sí lo puedo meter aquí, ¿no? Fácil, ¿sí? ¿Cómo no? A ver... ¡Uy, no, no cabe! Cabe medio apretadito, pero ahí está. Ok, ok, sí es un poquito más largo, pero, pues, en tamaño sí son muy similares. Pues, chéquense, ahí está la comparativa, pero, pues, vamos a dejar a Fillmore por acá. Y vámonos con este Morris, que yo desde que los vi, me quedé de a seis, porque las fotos que vi fueron de los prototipos, o sea, los próximos lanzamientos. La base es metálica, bonito el detalle, ¿ya vieron? Las llantas son microscópicas, ¿vean? Y son de goma, eso sí, que quede claro. Pero son súper, súper delgadas. Vean el ring clásico del Morris, chulada, esas ventanas, vean los marcos, ahí está la manija, las bisagras en la parte frontal. Vean, ahí están las franjas, bueno, los cinturoncitos. Tenemos los cinco faros que caracterizan a este modelo de Austin Mini. Vean, ahí está la plaquita, como debe ser, la placa europea, larga, muy bonita. Ahí están las direccionales. En el lateral izquierdo, el mismo detalle, los marcos de las ventanas, bisagras y también la manija, ahí está. ¿Ya notaron ese pequeño tampo que tenemos aquí en el parabrisas? Precioso, al igual que los limpia parabrisas y el marco de todo el parabrisas. En la parte trasera, tenemos igualmente la placa. En la parte de arriba dice Austin Cooper S. De este lado, el tampo GB, ahí están las calaveras. Las defensas también, en la parte frontal y en la parte trasera, están preciosas, bien cromaditas. El tapón de la gasolina y también el medallón bien, bien detallado. El interior, ni se diga, espero que la cámara esté captando lo mejor que se pueda el detalle. Vean el volante con los controles, el de limpio parabrisas, luces, lo que tenga que ser, ahí los trae. Solamente les falta como un detallito, ¿no? Vienen remachados, si no les diría, bueno, vienen ahí con tornillito, lo detalla si se acabó, pero no. Es mini, de verdad, mini. Escala 1.64 Greenlight y nos faltan otros dos. Ya abrimos a Fillmore, ya abrimos un Greenlight. Podemos abrir el Chuko o podemos abrir uno de estos dos mini GT. Y creo que es momento de abrir este de aquí. Pandem Nissan GT-R Passion Pink. El número 123, preciosidad. Si ustedes recuerdan, en el video de Balderas, que si no han visto ese video, aquí está. De verdad se los recomiendo, quedó bastante chido. Este coche, así como lo ven, venía en una tarjeta. Pero como siempre, los abrimos, o sea, el unboxing es directo de estas cajitas. Vean, el otro viene en cajita. Pues para no quedarme con las ganas de no abrir nada y esperarme hasta hacer el video, lo abrí, ya lo chequé y todo y lo volví a meter a la cajita. No les voy a mentir. Aún así, hay que darle su buena checadita porque este coche vale todísima la pena. Y ustedes saben que yo soy fanático del Nissan GT-R que está lanzando mini GT en todas sus variantes. Estoy tratando de conseguirlas todas. Vean nada más, aquí está. Chulada, chulada de este Nissan GT-R que se une a mi colección. Vean nada más, ahí en la puerta, arriba del estribo dice Pandem, viene con la manija. El detallote de por acá, vean nada más. Los guardafangos, o sea, todo el white body que trae encima este coche, ahí se ve. Precioso, vean, los espejos son de plástico y hay que tener cuidado porque pues los puedes romper. Recuerden que estas piezas sí ya son un poquito más delicadas, entonces hay que tratarlas con cariñito. O si las compraste para jugarlas, dale sin miedo al éxito. Ahí está mini GT, por acá dice Made in China. Estos sí vienen con tornillitos, entonces los puedes detallar. He visto varias personas que les cambian las ruedas, se las cambian y les quedan bien locos. Y ready, ahí tenemos, no, no viene el logo de GT-R, o sea, no me molesta. Vean nada más cómo brilla esa pintura. Oh, Passion Pink. Vean nada más, son como mil chispas las que están ahí. Los faros, sí son de plastiquito, ya se las saben, muy bonito el detalle. Pandem, otra vez por acá. Tenemos el tapón de la gasolina. Este loguito que es de Pandem también se ve precioso. En la parte trasera, en la placota, dice Pandem. Vean estas letras de por acá que son japonesas. O tal vez son signos, no sé, no los alcanzo a ver muy bien. Las puntas de los escapes, ahí están las calaveras preciosas. Y también el alerón que dice Pandem y es de fibra de carbono, se ve precioso. Otro GT-R hermoso que se une a la colección. Vean nada más, no invíntenos hasta cuándo va a acabar esta colección. Ya tengo un buen de este modelito, ustedes ya lo vieron. Que también, si no han visto ese video, se los dejo por acá para que le den una checada a todas las variantes que tengo de ese Nissan GT-R. Obviamente marca Mini GT. Muy bien, vámonos. Otro Mini Cooper, el Slate, vamos a abrir otro. Porque ese chuco quiero darle todavía un poquito más de tiempo. Ahí, que se marine otro ratito. Vamos a darle navajazo. De que se vea a que me corte, prefiero que no se vea. No manchen, vean. Este exacto no se anda con tonterías. Deja bien filoso todo esto, entonces ya se lo saben, tengo que tener cuidado. El mismo Mini Cooper, pero ahora en color rojo precioso. Las llantas, el mismo detalle. Oh, no había notado todo el detalle cromado que está en la parte inferior. Vean, salpicaderas, estribo. Qué bonito, resalta más en el rojo. La parte frontal, ahí tenemos todos los faros. En el parabrisas, tenemos ahí el detalle. Como no, este, el volante es negro. Viene con el tampo del parabrisas. El interior, ya se dieron cuenta. Los asientos de enfrente del piloto y copiloto son en dos colores. Están bien, bien chulos. Los marcos de las ventanas, las llantas traseras en la parte trasera. Austin Cooper S. Y viene con la misma placa. ¿Ocuparon la misma placa? Oh, no. Sí trae las placas diferentes, las que traen en la película. Bien, con ese detalle, Greenlight. Vean qué bonito está. En la parte del cofre, sí tenemos los mismos tampos. Base plástica. ¿Es plástica o metálica? Sí es metálica. No se pasen. Estos Mini Cooper no deben faltar en la colección. Están preciosos. Oye, 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 ¿a dónde vas? Ya te voy a dejar acá. Muy bonitos esos dos, no inventes. Pero creo que ya nos habíamos olvidado de que tengo dos Adwheels aquí. Antes de abrir este Bigger, abramos la 69 Chevy Pickup. Que, se los recuerdo, es un Super Treasure Hunt. Este no, ya quisiera que fuera este. Esta es la versión básica, pero este tiene que salir en Super. Así que les deseo toda la suerte del mundo para que lo encuentren colgadito como debe ser. Recuerden, en la tarjeta, o sea, vienen estos tampos. Pero trae tampos aquí en el cofre. Esa es una de las grandes diferencias. Con esa lo detectas y véngase para acá. Vamos a darle. Ahora, ¿qué? ¿Tiene mucho que no abro básicos? ¿O por qué no puedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está fallando? Chéquense nada más qué buen detalle. O sea, dejando atrás que las llantas son plásticas y vienen con una línea muy bonita que no desentona para nada con esta combinación. Chéquense nada más ese color verde militar. No sé cómo ustedes lo conozcan. Verde sardo militar. Con su dotación de líneas laterales. Oh, chulada con ese tampo de Adwheels ahí. La manija. Todo el relieve, todo el diseño de este body es muy bueno. Ya lo hemos visto anteriormente y siempre es muy chulo. La parrilla es algo que destaca en este casting. Vean nada más el tamaño de esa parrilla. Preciosa. Los vidrios un poquito azules no me desagradan. En el lateral izquierdo el mismo detalle. Y en la parte frontal no tenemos nada. Pero aún así se ve muy bien. Vean el posapies o el escalón chulada. Esta camionetita vamos a ponerla a camero. Vean qué bonita está. Ahora sí. Vámonos con... A ver, vamos a quitar este para no distraernos. Nos falta abrir cuatro. ¿Abrimos ya el chuco? Yo creo que sí, ¿no? Ya vamos a darle crán. Ya no hagámoslo tanto a la emoción. Esta marca ha llegado muy poco a México. Porque no la venden en los supermercados. Vean, es exclusiva de MJ. Por eso es que las personas que se dedican a importar coches de Estados Unidos. Pues tuvieron acceso a esta pieza. ¿Vale? Esta sí. No la encuentras en el Walmart. Espero yo que próximamente los Mini Cooper. Para todos los que les gustaron, lleguen aquí a Walmart de México. Va a tardar tal vez un poquito, pero de que llegan, yo creo que llegan. Uy, espero no haber dañado el coche. Vean nada más. Bonito. Uy, está bien frío. Primer detalle. Y la base es plástica. Miento, amigos. Sí es de metal. Sí es metálico. Solamente que parece plástico. Pero sí es de metal. Ahí está la marca Chuco. Uno 64 Mini Cooper. Que también es un Austin Mini. Vean este. Sí viene con tornillo. Lo puedes desarmar. Así que si le quieren dar, sin miedo. Ahorita estaba checando que las llantas son de goma, obviamente. El rim me gusta mucho más que el de la versión Greenlight. Pero aún así, las escalas. O sea, es diferente también la marca. Hay que poner eso muy claro. Las llantas se veían raras. Entonces, ahorita hice un pequeño corte. Nada más les di la vuelta a las gomas. Y se ven mucho mejor. Entonces, yo creo que en tema de ensamblado. Ahí las pusieron al revés. Porque así lucen mucho, mucho mejor. El tema de la pintura. Pues nosotros ya podemos notar que está inspirado en la marca Golf. Obviamente. Las salpicaderas en negro. El estribo también. Ahí está. El naranja, azul y blanco. Característico de la marca Golf. Tenemos ahí una pequeña direccional en la parte lateral. Por acá tenemos el tapón de la gasolina. Y en la parte trasera no tenemos placa. Sí tenemos ahí el pequeño logo de Mini. Ahí está el de Austin Mini. La manija. No viene muy bien dividido. Me está quedando de ver un poquito esta pieza. Digo, ya a comparación de la Greenlight. Vean el detalle. O sea, sí se lo está llevando de calle la marca Greenlight. Aunque esta pieza se ve muy bonito. Veanlo. Parece un zapatito. Se ve hermoso. Pero este es más real. Es idéntica. Pero vamos a proseguir. Esto no es un versus. Estamos chuleando las piezas. Manija. Ahí la tenemos. Los mismos tampos. También ahí están. En la parte de arriba tenemos la franja naranja. Que recorre toda la parte superior de nuestro coche. Y no habíamos visto la parte frontal. Ahí está la parrilla. Las direccionales. Los faros. Que sí son plásticos. Muy bonitos. También nos incluye los retrovisores. Ese detalle también es diferente. Esos no lo traen los Greenlight. Este parece que se abriera. Chanclas. No inventes. Creo que sí. Sí lo iba a abrir. Mejor lo vamos a dejar ahí. Porque viene aparte. Parece que trae un gorrito, ¿no? Parece que trae boina. No inventen. Hasta me traje la pintura. No es mala onda. Vean. ¡Y qué bruto! Póngale cero. ¡Uy! Me trae un pedazo de pintura. No manches. No, ya no va a quedar igual. De todos casi no se ve. Ni modo. Tengan cuidado con esa pieza, ¿va? Vean. Ahí está el interior. El volante aquí lo tenemos del lado izquierdo. Muy bien. Me gusta mucho. De verdad. Si no, no lo hubiera comprado. Me encanta. Pero. Sí me está quedando a deber un poquito, ¿eh? O sea, no quiero ponerme quisquilloso. Pero. Bueno, ustedes lo están checando. Vamos bien. Me gusta, me gusta. Todo lo que hemos abierto. Todo está muy chido. Vamos a abrir el último de Italian Job. Vamos a darle crán, ¿no? Rápido. Ya vimos cómo. Porque también perdí la práctica. Aquí está. Vamos a tirar hasta la basura. El mismo detalle, pero con un fondo blanco. Las llantas igual. Muy bonitas. Los mismos detalles en tampo. Claro que sí. Ahí está. En el parabrisas del tampo. En el cofre tenemos el detalle, pero viene sucio. Sí trae ahí un pequeño detalle. Creo que es ahí mugre. Espero que eso sea. Los tres traen diferente placa. En la parte trasera, el mismo detalle. Este sí ya no le estamos haciendo tan meticulosos porque ya lo vimos. O sea, es igualito, pero en color blanco. Ahí están las tres variantes. Azul, rojo y blanco. Perfecto. Ya están los tres y se les une ese que es marca Chuco. Son muy similares. ¿Ya vieron? Pero sí tienen unos detalles que los distinguen, ¿eh? O sea, no hay mala onda. Ustedes dirán, ¿abrimos el Adwheels? O abrimos ese de allá, el Rocaf Malatav Fighter. Ese es el nombre de ese pandem. Yo creo que mejor abrimos el Bigger, ¿no? ¿Les late? Este bonito Belair lo conseguimos en la última cacería que subimos al canal. Vean. Ahí está. Una piecita que sí le están buscando algo. Algo nomás. Pero yo creo que sí la pueden encontrar colgadita como debe ser. Solamente echenle ganas. Ahí está la tarjeta. Espero próximamente ya estará abriendo cajas de básicos. Pero pues, ustedes entienden, ¿no? Este tema, así es. Entonces, pues, abramos este de por acá. Y chequemos los detalles. Todos los tampos laterales muy bonitos. Pero principalmente el fondo. Esta pintura satinada, mate. Oh, se siente delicioso al tacto. Vean qué chulada. El diseño, nada más chequense la silueta. El perfil precioso. Lucas Oil, el 718. Y todo el patrocinio lo tenemos ahí. Las líneas rojas. K&N. Por acá, Chevrolet Bigger Belair. Por acá tenemos el estribo para que te puedas brincar. La chapa, ahí la tenemos. Brendan Betusky. No te pases, el diseñador. Bien, o sea, acá está haciendo honor. Brendan Betusky, el diseñador de este Bigger. Qué buena onda. Vean la parte frontal. Ahí tenemos la defensa. Ahí están los faritos. En la parte del cofre dice Lucas Oil, Goodyear. Por acá tenemos dos detalles que son. Aquí en la tarjeta vienen unos amortiguadores que sobresalen. Y ahí vienen. Bien, bien representados aquí en el body, en el coche, pues. Qué chulada. Del otro lado, los mismos tampos. Los mismos, pero de este lado. En el lateral izquierdo. Vean esas líneas también aquí. Holly, Bell, Borlam, Road Squad. Del lujo. Estas llantas que le pusieron se ven muy chulas. Me encantaría cambiarle llantas. Ya hace falta un videíto de cambiando llantas. Vamos a darle poco a poco ese show. Pero me voy a conseguir un buen casting de llantas. Y se las vamos a poner, ¿no? Los faros que están aquí en la parte superior. Aquí en el toldo. De este lado, en la parte trasera. Trae un bidón de gasolina, de combustible. Ya lo vieron. Hasta pareciera que lo puedes sacar. Increíble ese detalle. Ahí están los seguros. Una llanta de refacción. Viene con su roll bar. Y ahí están todos los interiores. Esta pieza, por algo, no la tenía que dejar ahí. Qué locura. Está hermosa. El diseño me fascina. Brendan Betusky. Terrifaste como los grandes. Como no. Vamos a ponerlo por acá. Junto con estos. Y vámonos con la última pieza. Que creo que ya me tardé. Y es este. De por acá. Nissan GTR Pandem. Rockcab Molotov Fighter. El número 98. Una pieza exclusiva. De no sé dónde. Pero exclusiva. Que conseguí también en el pasado video. Ya les dije. Acá se los vuelvo a poner. Si me lo permite. La plataforma. Si no, al final del video. Pero bueno. Vamos a darle. Que ustedes saben que yo siempre los guardo en sus cajitas. Es la mejor forma. La mejor. Vean. Ahí está. Chulada. Vean nada más. Ahora sí. Vamos a echarle un buen vistazo. Porque es un casting precioso. El tampo de Pandem. Obviamente no puede faltar. Vean el detalle. En la parte inferior. Donde está el tampo de Pandem. Arriba del estribo. Vean qué buen diseño. En este lado amarillo. Y el sol. No inventes. Qué bonito está. El color que tenemos en el centro. En las puntas del sol. Todo está hermoso. Pero. Siempre se los digo. Estos tampos resaltan por el fondo. Vean nada más. Esa pintura. Y esas llantas. Ya se checaron nada más. Toda la cantidad de rayos que trae. Vean qué bonito está. En ese negro metálico. Uf. Llantas de goma. Está de más que se los diga. Retrovisores. Como ya nos tiene acostumbrados. Mini GT. En la parte frontal. Este tampoco trae. El emblema de GTR. Y creo que es algo recurrente. No recuerdo si los demás lo traen. Creo que no. Los faros. Muy bonitos. Pero. Ese cofre. Ve en fibra de carbono. Vean nada más. Se ve hermoso. El número 6830. O 6830. Como lo quieran. En el lateral derecho. El mismo detalle. El solecito. Como no. Manija. Retrovisor. Pandem. Todo en su lugar. Aquí en el parabrisas. En la sombra del parabrisas. Dice Pandem. También está muy chulo. Está suavecita la pintura. Qué buen acabado. De verdad. Nada porosa. Áspera. Nada. También el alerón. En fibra de carbono. Pandem. Y en la parte de atrás. Nada más dense ese taco. Pandem. Ahí tenemos las calaveras. Las puntas. Todo está ahí. 6830. Y tenemos otros dos tampos. Por ahí. Ya los vieron. Qué bonito ese solecito que está ahí. También les quedó hermoso. Chulada. De GTR. Que estos dos. Se unen. A la colección. Ya los estaremos. No sé. Metiendo. Tal vez. Haremos un nuevo video. De mi colección GTR. 2.0. Posiblemente. No lo sé. Ya lo dirá el tiempo. Por acá tenemos. Un Mini Razers. Greenlight. Chuko. Mini GT. Y Hot Wheels. Wow. Aquí no se trata. De que cuál marca es mejor. Cuál es peor. Nada de eso. Te gustan. Cómpralos. Tan tan. No te andes peleando. De si es una pieza cotizada. Si está de moda. Si es lo que tú quieras. O lo que manden los demás. A ver. Que quede claro. Si a ti te gusta. Colecciónalo. Y se acabó. Tan tan. Si te alcanza. Cómpralo. Si no. Pues ni modo. Así pasa. Pero no hay que dejar que el coleccionismo siga cayendo en ese tema. Por favor. Colecciona. Lo que tú quieras. Y se acabó. Respeta a los demás. Espero que les haya gustado este video. Bueno. Es buen momento para mostrárselos. Vean ahí formaditos. Chulada. No. Si se ven muy muy chulos. Este me dejó de a seis. Bueno. Todos. Pero este. Digo. Es un básico. Y está precioso. Le tengo que cambiar llantas. Por favor. Y. No sé si ya lo habían notado. Les hice caso. A toda esa banda. Que en Instagram. Me estuvo diciendo. Marvin. ¿Por qué no? Los que tienes aquí en tu exhibidor. Los pones. Mirando hacia el lado izquierdo. Para que queden así encontrados. Y. Oh. Que sí. Se ve muy bien. Gracias por la recomendación. Y precisamente. En mi cuenta de Instagram. Les compartí. Unas imágenes. De la nueva. De Rápido y Furiosos. Así que. Estos. Que ven aquí. Se quedan afuera. Ya no caben más. Pero. La cosa es. Que voy a comprar. Ya tengo que hacerlo. Otro. De estos exhibidores. Ahí les voy a platicar. Que tal es más. Le vamos a hacer un video. Y lo vamos a llenar. No sé de qué. Porque vean. Tengo un chorro. De estos mini GT. GTR. Vean todo lo que tengo. Wow. No tengo ni idea. De qué le vamos a poner. Pero. Eso será. Para un próximo video. Ahora sí. Me tengo que despedir. Muchas gracias. Por haber visto el video. Espero que te haya gustado. Te haya divertido. Compártelo. Deja tu like. Deja un comentario. Crítica constructiva. Te dejo el botoncito. Para que te suscribas. Dos videos. Que te pueden interesar. Yo soy Marvin. Nos vemos. En un próximo video. Vean que chulada. De exhibidor. Pero. Vean nada más. Que bonita. Apertura. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Piezas. Abrimos. Nada más. En este video. Muy bien. Marvin. Vamos mejorando.